El pasado fin de semana se reactivó en Puerto Vallarta el programa de turismo social de recorridos turísticos gratuitos, en donde 14 familias de esta ciudad recorrieron Guadalajara y Tlaquepaque, gracias a que la Secretaría de Turismo de Jalisco, Secturjal, proporcionó el transporte y hospedaje. Lo anterior lo informó Cristian Loranca, encargado de la Dirección de Turismo de Playas, quien además agregó que este programa continuará el próximo año y posiblemente incrementen las familias beneficiadas, contando con todos los protocolos de sanidad. Explicó que las familias beneficiadas podrían llevar cuatro acompañantes y fue un sorteo que se realizó a través de la base de datos de la Secretaría de Asistencia Social. Salieron el 15 de octubre en la noche, con destino a Guadalajara, dos camiones, en total fueron 14 familias, cada una de cuatro personas los integrantes. Iban a conocer Tlaquepaque el sábado y el domingo un camión iba a ir a lo que es el Acuario Michín y el otro al Zoológico Guadalajara. Y el chiste es que se les iba cubriendo lo que son gastos de hospedaje, transportación, lo único que tiene que pagar la familia son los alimentos. Cabe mencionar que desde hace dos años este programa se lanzó para conocer los diferentes municipios del estado, pero por la pandemia se suspendió, aunque la idea es hacerlo constantemente. Por lo que las familias disfrutaron de su viaje y estos fueron encuestados sobre los diferentes servicios que se ofrecieron, así como el tema de los protocolos de sanidad se respetaron. Por otro lado, el funcionario destacó que para el próximo año, War2Fly, la nueva aerolínea de Iberostar, tendrá un nuevo vuelo desde Madrid a España. Allá hay una línea por Aeroméxico que se maneja a España, es a Barcelona. En Guadalajara se abrió uno directamente a Madrid, pero lo que tú dices de Iberostar es, pasa hasta el siguiente año, también va a ser como tipo avión charter y va a manejar esa línea directamente a Puerto Vallarta. Entonces, pues se abre el abanico, siempre son bienvenidos. Aunado a ello, a partir de noviembre de 2021, TUI retomará sus vuelos a la región Puerto Vallarta-Riviera Nayarit luego de siete meses de permanecer cerrada la conectividad aérea entre México y Reino Unido debido a la pandemia de COVID-19. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.